¡Buchido Baby! ¡Hola a todos acá en Masamune TV! ¡Bienvenidos a este nuevo Masa Informa de Monster Hunter World Iceborne! El día de hoy con una excelente noticia. En el sitio de IGN se reporta que Sony al fin ha logrado después de una larga beta que habían tenido con juegos como Fortnite y Rocket League han logrado ya crear un sistema que nos va a permitir jugar crossplay con cualquier juego entre Playstation, Xbox, PC o incluso Nintendo Switch. Según lo que informa el sitio oficial de IGN Sony ya ha dado visto verde para que los desarrolladores, si lo desean puedan incluir esta función en sus juegos. Al parecer el primer juego que va a tener crossplay va a ser el Call of Duty Modern Warfare que va a salir ahora en noviembre, tengo entendido. Y va a ser como el primero que va a traer incorporado desde la salida del juego el crossplay. Por supuesto esto nos trae un abanico de posibilidades para nuestro querido Monster Hunter World Iceborne. En muchas ocasiones usuarios han estado en los directos de otros canales de Monster Hunter incluso en nuestra propia comunidad hay personas que solamente juegan en Xbox y a veces en el chat de la comunidad colocan la sala y los lugares para jugar con más gente porque todos sabemos que en Xbox hay menos jugadores de Monster Hunter. La mayoría está en Playstation 4 y por supuesto un crossplay sería lo mejor que podría ocurrir. ¿Se imaginan jugar los usuarios de Playstation 4 con Xbox y en el futuro cuando salga en enero Iceborne en PC poder jugar con ellos también? Sería muy entretenido jugar con todos esos jugadores y que todos fuéramos una gran comunidad. De esa forma en los directos yo podría jugar con las personas de Xbox y también con las de PC. ¿Pero de qué depende todo esto compañeros? Depende de la voluntad de Capcom de querer parchar el juego y permitir el juego cruzado. ¿Cuáles son las cosas negativas que a lo mejor podrían ocurrir y que seguramente ustedes están pensando en estos momentos? Mucha gente tiene mods en PC, o sea que crean armaduras o ponen como parches para crear enemigos extraños. Todos hemos visto lo que ha logrado o lo que ha logrado la comunidad de PC con esos mods de Monster Hunter World. Por lo tanto a lo mejor Capcom va a estar temeroso de incluir el crossplay con PC. También hay casos de que en PC modifican la estadística de las armas y creo que es más sencillo en esa consola, o no en esa consola, perdón, en esa plataforma modificar el juego. Así que no sé si Capcom va a permitir el crossplay con PC, pero lo más probable y ojalá lo haga así en el futuro, ya sea en el parche 11.0 o en el 12.0, que incorpore el crossplay con Xbox. De esa forma ya tendríamos unida a la comunidad de consolas. Ahora bien, no sé si Capcom podría colocar algún tipo de restricción para el asunto de jugar con PC por el tema de los mods, pero ahí habría que discutir y también me gustaría saber su opinión, compañeros cazadores. Los usuarios de PC que en este momento están esperando Icebomb, ¿creen ustedes que Capcom implemente crossplay con PC? Y también la pregunta, ¿creen que implemente el crossplay con Xbox? Porque lo único que Sony ha hecho es que ahora se puede hacer el crossplay, pero va a depender de las compañías que parchen en sus juegos para permitir este nuevo elemento en sus creaciones y en sus desarrollos. Así que a lo mejor podríamos crear algún tipo de campaña en Facebook o en Twitter, pidiéndole a Capcom el crossplay de Monster Hunter Horizon. ¿Creen que sería buena idea? Me despido compañeros con esta potencial buena noticia y estén atentos porque seguramente esta campaña de que permitan el crossplay la vamos a iniciar en Mazamune TV muy pronto. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos pronto. Bye bye, adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!